¿Se acuerdan de cómo Miley Cyrus y Liam Hemsworth, una de mis parejas favoritas, habían anunciado que aunque estaban comprometidos, iban a esperar bastante tiempo antes de oficialmente casarse? Ok, bueno, pues ahora sabemos por qué. Miley y Liam están planeando una boda súper extravagante, o sea, más extravagante que la del príncipe William y Kate Middleton. Oigan esto, una fuente cerca a los dos enamorados ha confirmado que Miley y Liam van a tener no una ceremonia, no dos, sino tres ceremonias en total. Así podrán incluir sus amistades y familiares alrededor del mundo sin tener que comprometer a ninguno en tener que viajar demasiado lejos. Tendrán una boda en la ciudad donde viven, Los Ángeles. Tendrán una segunda boda en el estado nativo de Miley, Tennessee. Sí, y tendrán la última boda en el país que dio luz a esos hermanos Hemsworth tan guapos, Australia. Qué divertido. Me pregunto si ciertas personas serán invitadas a las tres bodas. Y me pregunto si Miley y Liam no se cansarán de decir I do. Bueno, otros chismes sobre la boda incluye que Miley y Liam ya se han gastado más de un millón de dólares en la boda. Oh my God. Que aunque eso suena carísimo, tengan en mente que la de Kim Kardashian y Chris Humphreys costó 10 millones de dólares. Y la que supuestamente va a tener Kim con Kanye costará 20 millones de dólares. Y aparte de ese millón de dólares que se han gastado, la fuente también revela que Miley usará tres vestidos de novia diferentes. Uno por ceremonia. Wow. Una verdadera boda de estilo de realeza en el mundo de Hollywood. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? O sea, ¿les encanta la idea? ¿O piensan que Miley y Liam se están pasando un poquito con los gastos? Déjenme saber con sus comentarios abajo. Yo soy Miriam Issa celebrando Halloween. Y para no perderse ningún chismecito sobre sus parejas favoritas en Hollywood, suscríbanse a CleverTV. Hasta la próxima. Si yo les caigo bien y quieren ver más vlogs de Miriam Issa, entonces deberían de presionar ese botón, que después de ese botón es donde van a poder ver todos los videos míos ridículos y cómicos. Y si no les caigo bien, es que esa posibilidad no puede existir. Así que tienen que presionar el botón.